Entonces, son tan cortos de inteligencia, de sabiduría, le han dado tan poca formación, le han conducido tan mal la familia y la sociedad, que ellos lo que buscan es el mal para sí. Usted joven que está en droga, en delincuencia, en atraco y droga, todo lo que es delinquir, violar la ley y la buena costumbre, no te conviene, no te conviene. Yo quisiera que nuevamente sirvieran los clubes juveniles para desde ahí mandarle un mensaje y que ellos tomen un nuevo rumbo, porque así no puede seguir la sociedad. En segundo lugar, las leyes deben cumplirse. ¿Cuántos apresamientos no se han dado? Aquí en Moca hay dos apresamientos de dos jóvenes que se han mencionado años y años, porque tienen punto de droga, porque tienen conexión con bandas que hacen los tiroteos. Entonces, no es posible que vuelvan a su lugar o que ya tengan sustituto, porque quizá están contentos los sustitutos con el punto de droga. ¡Gracias!